Como la muchacha... Ahí está. Sergio, comenzá vos. Santiago, dale. Yo comienzo después con la ficha de acuerdo. Pacu, ¿no? ¿Presentás vos, Pacu? Sí, sí. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes para todos, todas, todos. Bueno, estamos en esta última charla del tercer día del Congreso de Periodismo Deportivo. Bueno, este año pudimos garantizarlo nuevamente de manera virtual. Y bueno, esto está bueno para que se sumen estudiantes de la carrera y docentes. Y bueno, como todos los años nos damos el gusto de charlar con grandes figuras del ámbito del deporte. Y bueno, hoy nos damos el gusto de charlar con Juan Simón, ex jugador de Newlands, de Mónaco, de Racing de Estrasburgo y de Boca. Y bueno, también campeón juvenil del 79. Y jugador del mundial 90. Bueno, también ahora panelista de F12 por ESPN. Así que bueno, bienvenido Juan y bienvenido a todos y todas. Gracias. Me gustó el término panelista. Es el que utilizo yo. Es el que utilizo yo. Bueno, bueno. Es una buena forma de comenzar. No soy periodista. Por eso la aclaración. Bien, bienvenido. Gracias, reitero, por tu generosidad, Juan. Por favor. En principio, en la ficha por ahí que dio así nuestro compañero, bueno, Juan, se llamas Juan Ernesto Simón, tiene 60 años, es de Rosario. 61. No, no, no. Sos de 1960. Ah, soy de 60, claro, claro. Sí, sí, sí. No quise darte, pero está bien. No ves a vos. Bueno, subiste de las divisiones inferiores de Ubersole Boys, donde debutaste muy joven como profesional, ¿no? Sí, fue raro mi debut. Yo, ¿por qué fue raro? Porque yo debutó a los con 17 años porque el último partido del torneo nacional 77, 77 no lo quiero errar, se juega el 11 de enero del 78. Es el famoso torneo que, ustedes son chicos, pero se recuerda, lo gana Independiente con ocho jugadores en Córdoba. Entonces, Neubels ya estaba clasificado para las semifinales de ese torneo. Entonces, la última fecha la juega lo que era la tercera en ese momento. Y como yo era titular en tercera, me tocó jugar ese partido. Fue contra Banfield en cancha de Banfield, un, reitero, un 11 de enero del 78 que empatamos cero a cero. ¿Por qué te digo raro? Porque yo después del año 78 no vuelvo a jugar en primera. Fui un par de partidos al banco, pero no jugué. Recién vuelvo a jugar a principios del 79. El 78 mío fue un año en el cual jugué mucho en tercera y sobre todo fue el tema del juvenil. Yo en el juvenil arrancó en abril del 78. Fue un año bisagra en mi carrera y en mi vida porque yo a mi viejo le había dicho cuando terminé la secundaria en el 77 que yo me tomaba el año 78 para ver qué pasaba con mi carrera en el fútbol. Porque hasta ese momento yo siempre lo digo, yo hasta los 15, 16 años el fútbol era divertirme. En ningún momento pasaba por mi cabeza ser jugador profesional. Era distinto en aquella época. Ahora se empieza a los 10, 11 años y lo meten a los chicos a correr. Yo no. Yo hasta los 16 años que jugué en el Club Río Negro entrenaba dos veces por semana. Tenía colegio y era un pasatiempo. Era la diversión con mis amigos. Entonces yo a mi viejo cuando terminé la secundaria le dije yo me tomo un año sabático digamos en el tema escolar para ver qué va a ser de mi vida. Si yo veo que no tengo posibilidades en el fútbol retomo los estudios. Y bueno en el 78 se me vino todo encima. Ese debut a principio de año en la primera jugué un buen partido recuerdo perfectamente que jugué un buen partido y me llegué al juvenil. Con el juvenil me llegué a conocer al flaco Menotti. Fui a Sparring de la selección mayor campeona del mundo. Entonces fue todo de golpe. Todo de golpe. y bueno me terminé convirtiendo en jugador profesional. Así llegó. Pero marcaste a Mario Kempes Juan en esos entrenamientos ¿no? Con un cuidado tremendo. Sí porque para cualquier rosarino hincha de central Kempes es palabra mayor. Yo siempre dije yo de chico era fanático mal de central. A mí mi viejo me hace socio a las 10 horas de haber nacido. Entonces yo seguía central a todos lados. Yo estuve el día de la palomita de Poy en cancha de River. Era bastante enfermito. Y Kempes era mi ídolo. Kempes es mi ídolo futbolístico. Era y es y lo va a ser siempre. Mi gran ídolo futbolístico es Mario Kempes. y tuve la oportunidad de conocerlo. Yo cuento la anécdota que uno de los entrenamientos yo entrené tres veces contra ellos. Una vez previo al mundial que se probaban las luces en cancha de River. Después otra vez entrenamos en Derqui que era donde entrenaba la selección mayor que después lo hicimos nosotros que es pegado a a José C. Paz la selección y nosotros concentramos en la quinta Salvatori y la tercera vez creo que fue fue en la cancha auxiliar de River. Es ahí que yo le pido las medias ya con el mundial jugándose. Yo le pido las medias y recuerdo que el primer partido en Rosario porque encima todo tiene que ver con todo en mi vida. Yo al principio del 78 mi papá me dio la plata para que fuera sacar las entradas para ver el mundial. Yo saqué las entradas de los seis partidos en Rosario sin saber que Argentina iba a jugar en Rosario. Imagínense el grupo que le había tocado a Rosario México Túnez o Irán y Polonia o Túnez Túnez y México Túnez y Polonia porque ni siquiera venía Alemania que era el cuarto del grupo México Túnez Polonia había sido pobre pero tuvimos la gran suerte que termina cayendo Argentina en Rosario Claro Los tres partidos Los tres partidos Los tres partidos Los tres partidos Y ese partido contra Polonia yo me pongo las medias de Mario Son sus primeros goles en el mundial El partido contra Polonia Y agrego El único gol que hiciste no en la era profesional sino en selecciones fue contra Polonia en el Fumil En Polonia Así es Cuéntanos cómo era Menotti cómo fue el vínculo con César Menotti A ver Vos imaginate yo te el técnico campeón del mundo la gran figura del fútbol argentino dos meses después de ese título cae en la cancha de San Lorenzo en el viejo gasómetro a entrenar a un grupo de juveniles Era Dios materializado en el flaco Menotti Era el flaco Alain nosotros estábamos qué sé yo Era la palabra de Dios Era la palabra de Dios El flaco era todo Para nosotros era el modelo era el campeón del mundo Trasladamos todo ahora Ustedes se imaginan no sé Dejan cualquier técnico campeón del mundo entrenando a juveniles Es una locura El flaco hizo eso El flaco bajó a entrenar a un grupo de juveniles Arriesgando muchísimo el prestigio que había conseguido con jugadores desconocidos Está bien Estaba Diego Pero Diego tenía 18 años recién Entonces para nosotros era Dios Todo lo que decía el flaco era palabra santa ¿Cuándo comenzaron a haber los entrenamientos que tenían un buen equipo Juan? ¿Entra ustedes en la intimidad de la cocina? Nosotros el sudamericano fue complicado arrancamos muy muy bien 4-0 Perú 5-0 Ecuador y después el equipo baja Perdemos con muchos suplentes contra Uruguay y la fase final empatamos 0-0 contra Paraguay que Paraguay era un equipazo jugaba Romerito jugaba Roberto Cabañas era un equipo que nosotros respetaba muchísimo empatamos 0-0 con Uruguay partido medio complicado que termina con un cierto desorden y le ganamos y le ganamos 1-0 a Brasil nosotros ganándole a Brasil entrábamos seguro le ganamos 1-0 a Brasil con gol de penal quien patea el penal contra Brasil Hugo Alves por supuesto porque ustedes después van a decir ¿por qué no pateó el penal Maradona en la final? el ejecutor nuestro era Hugo Alves ya lo había ejecutado en el sudamericano también lo ejecuta en la final contra contra la Unión Soviética pero toda la etapa que viene posterior era una cosa que vos decías ya ya ante el sudamericano había indicios había indicios nosotros jugábamos contra equipos de primera y lo superábamos ampliamente jugábamos a otra cosa recuerdo que previo al partido contra el Cosmo nuestro primer partido en la en la concentración el Moreno el sindicato de Moreno vino a jugar Racing ganamos 3-1 4-1 pero con una diferencia impresionante no confirmamos en el sudamericano y después si todo lo que vino después fue una cosa fue avasalladora en todo sentido porque jugábamos contra el equipo de primera y los goleábamos goleábamos a Huracán goleábamos a Tigre goleábamos a todos y los entrenamientos nuestros el equipo titular contra los suplentes era partido que terminaba 9-10-11-0 entonces ya intuíamos que había algo que nos permitía pensar que íbamos a tener muchísimas posibilidades yo recuerdo que nos levantábamos temprano yo tenía 9-14 años y algunos meses eran tempranos me acuerdo los partidos con Indonesia creo que eran 7-0 6-0 5-0 Indonesia 5-0 Indonesia 5-0 el primer tiempo hicimos los 5 goles creo después fue 1-0 contra Yugoslavia que nosotros teníamos un grupo muy complicado nosotros teníamos al campeón y al subcampeón de Europa y le ganamos 1-0 a Yugoslavia con un gol de Pichi que fue el partido más complicado que tuvimos ese fue el partido más complicado que tuvimos el primer tiempo la pasamos mal que es la famosa anécdota que llegamos al vestuario vos me preguntabas como era el flaco llegamos al vestuario en el entretiempo y el flaco muy muy caliente nos dice a que carajo vinieron si es para jugar de esa forma se hubieran quedado en su casa es lo único que les pido no me interesa el resultado salgan jueguen como ustedes saben jugar el resultado los de menos vayan y diviértanse en el segundo tiempo ganamos 1-0 pero no han ganado 3-4-0 tranquilamente el segundo tiempo fue una exhibición pasamos jugolabio ya clasificado el flaco hace cambios y viene el partido en el cual yo hago el gol Polonia contra Polonia metió muchos cambios Diego jugó porque Diego no quería salir nunca Diego jugó ganamos 4-1 también a un gran equipo como Polonia Polonia después creo que llega a cuartos de finales entonces ahí ya estábamos estábamos convencidos que éramos los candidatos los grandes candidatos estábamos muy bien estábamos muy bien y el rendimiento iba increyendo bien lo más difícil fue contra Uruguay Juan para mí por eso te decía para mí lo más difícil fue Yugoslavia después el tema Uruguay había la previa veníamos del sudamericano en el cual había habido problemas nosotros en el segundo partido cuando jugué te decía antes en el primer partido el flaco hace muchos cambios porque ya estábamos clasificados en el segundo partido el equipo titular no nos cobra un penal alevoso pegamos al final un tiro en el travesaño entra la policía en un momento porque el partido se había calentado mucho entonces veníamos con todo eso y era un clásico era un clásico después te digo cómo termina ellos salen terceros nosotros salimos campeones y terminamos festejando juntos entonces todo todo lo que pasó en la previa se olvida cuando termina el torneo ahora yo mira pasó tanto tiempo y nosotros está tenemos un chat del juvenil ¿no? y hay algunos que tienen contacto con Rubén Paz y Rubén Paz siempre manda saludo Rubén Paz siempre manda saludo porque quedó quedó una buena relación con esa generación de chicos uruguayos sí Juan es como poniendo acá los chicos te mandan salud ya vamos a ir a las preguntas veo que hay muchas preguntas sí sí hay muchas es que sos una persona muy rica vamos a hacer un alto acá pero bueno quería hablar sobre cómo llegás al Mónaco porque tengo entendido que llegaste con casi 200 partidos de Juárez y llegaste a Mónaco pero tuviste un paso fallido por Atlético Nacional no 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 frustrado 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 ahí está lo comento ustedes son de la plata ¿no? no se enojen no se enojen hay varios y acá tenés de todo en la provincia de Buenos Aires tenés colombianos uruguayos no se enojen de lo que voy a decir yo creo que yo tenía que haber jugado al Mundial no habla bien que lo diga yo yo creo que yo tenía que haber jugado al Mundial de España porque alguien me preguntaba por qué me costó llegar a la selección mayor sí yo creo que yo tenía que haber jugado tenía que haber estado no jugado tenía que haber estado en el Mundial de España porque el 81 fue un año muy importante de mi carrera el 82 también y porque creo que había hecho méritos para que el flaco me convocara ¿estabas en la cresta de la obra? sí en Neubel ahí estaba en Neubel todavía en el 82 en Neubel estaba en Neubel en el 82 por eso quiero hacer la progresión de lo que fue todo claro no me convoca al Mundial de España yo recuerdo que después año 82 piensen el flaco estaba en la selección va a jugar los Juegos Cruz del Sur a Rosario y un amigo me dice el periodista me dice ¿vamos a saludar al flaco? digo no ¿para qué? no quiero saber nada no ya está ya fue dale no saludar se va a poner contento me convenció lo fui a saludar y el flaco me dice se alegra el flaco de verme y me dice Juan si yo renuevo los voy a llevar a todas las elecciones lo voy a llevar a la del interior lo voy a llevar a la mayor lo voy a llevar a Tulón lamentablemente el flaco no renueva llega Carlos llega Carlos por eso decía si son de la plata no se enojen llega Carlos Carlos convoca Kuchen Selis Isa Omar Jorge Manzanita Guete el Tata convocó a todos los centrales que había en el país lo único que no convocó a mí y yo tenía 200 partidos en primera dije no voy a jugar nunca a la selección me llega una oferta de Nacional de Medellín que termina yendo el Tata termina yendo el Tata no voy yo y termina yendo el Tata a mí se me cae lo de Nacional de Medellín y a las dos semanas me aparece Mónaco con 23 años Juan 23 años llegás a Mónaco si vos venías de jugar con Cibarelli por ejemplo llegás a Mónaco más precisamente a Niza pero cuáles eran los chicos el tema del helicóptero y todo eso que estuve en otras notas viendo llego llego a Mónaco y llegué a un mundo desconocido yo había salido de Rosario muy poco y bueno el viaje normalmente creo que fue París Buenos Aires París París Niza Niza París Niza y había entrenamiento ese día en Mónaco así que llegué en helicóptero a Mónaco Mónaco no tiene aeropuerto Mónaco es una ciudad chiquita es un lugar chiquito en aquel entonces se tenían 25.000 habitantes en helicóptero me bajé del helicóptero me llevaron a entrenar porque no me conocían ustedes imagínense esa época cuando no existía la globalización cuando no había la televisión como está ahora cuando no existía internet cuando en el fútbol no existía la ley Bosman en la cual se permitían solamente dos extranjeros y los europeos el alemán era extranjero no es ahora como es ahora comunitario eran dos extranjeros por equipo había un alemán y yo si venía otro uno se tenía que ir ahora los los de la comunidad no cuentan como extranjeros son comunitarios se unifica todo a partir del año 2000 con la moneda y en el cual no había video no había nada como iba un jugador de acá para allá y tenían que confiar mucho en lo que le podía decir el intermediario ver los video no los recortes de diario es rarísimo imaginarse como era antes y como es ahora es una cosa de loco entonces llegué a Monaco y yo recuerdo el primer entrenamiento en una cancha que estaba pegada al estadio que era casi el estabilizado que le llaman ellos es como la tierra la tierra del tenis había llovido una lluvia de verano y yo recuerdo que la primera palabra que yo escuché del tenco bonjour bonjour y le pregunto al tipo que me había llevado que quiso decir no le gustó le gustó buen jugador quiere decir y así empecé y así arranqué así arranqué en Monaco llegué un jueves un jueves el sábado fue un amistoso por la copa de Salpes la copa de Salpes que se llama la copa de los Alpes ganamos 6-0 y tres días después cuatro días después empezaba el campeonato francés contra el último campeón el Nantes el Nantes de visitante y y y una de las primeras jugadas que hago viene una pelota al área la paro con el pecho en aquel entonces uno le podía dar la pelota al arquero la paro con el pecho y yo veo que el delantero me va a cubrir el paso al arquero y le tiro un sombrero y la gente oh sorprendido porque en Francia en aquel entonces la gente va a la cancha como si fuera al teatro la jugada del rival se aplauden era otra cosa ahora es distinto ahora es un más heavy el tema tiro un sombrero terminamos el partido empatamos 0-0 contra el último campeón era un un resultado bárbaro recuerdo porque en Francia cuando vos sacamos el resultado llegas al vestuario y está el champán y nos esperaban con champán y el presidente el presidente me servía el champán y brindaba conmigo me hablaba y yo no entendía nada porque habrá dicho jugué una apuesta y me salió bárbaro si este va a jugar siempre así y el presidente contento y mis compañeros algunos hablaban español Manuel Amorós yo voy a conocer a Manuel Amorós uno de los mejores laterales de la historia del fútbol que hablaba perfecto español se reían por la jugada que yo había hecho y el técnico que era un alsaciano que había dirigido Barcelona había estado en España hablaba perfecto en español me dice la verdad te felicito por el partido que jugaste la próxima que tirás un sombrero no jugás nunca más así de entrada fue lo que me dijo el entrenador Juan brevemente contarle a los chicos cómo era ese Mónaco porque vivías en Mirabó por donde pasa por donde se fuera la carrera de la Fórmula 1 claro la curva de Mirabó la curva la curva del Mirabó que es previo a la entrada al túnel bajás del casino y agarrás la curva de esa cerrada de Mirabó y después terminás entrando al túnel el equipo ese de Mónaco la selección francesa vos tenías mitad Mónaco mitad Bordeaux Luis Fernández que jugaba en París en ese entonces y Platini que ya estaba en Juventus y vos tenías en Mónaco vos tenías el arquero de la de Tori jugaba Manuel Amoró jugaba Gengini jugaba Belón jugaba David Bravo jugaba Leroux que era un stopper el stopper que jugaba conmigo que era la selección y en el Bordeaux tenías a Batistón tenías a Tresor tenías a a Tiganá Gires Girard Lacombe estaba el delantero Dieter Müller que era en la selección alemana vieron en el 78 Dieter Müller era la argentina claro entonces y Bernardo Lacombe también jugó es el que hace el primer gol en Argentina en Mar del Plata que jugaron con la camiseta de Kimberly jugaron ellos contra Italia porque los dos llevaban la camiseta azul entonces Francia tuvo que jugar con la camiseta de Kimberly entonces el campeonato era Dante está un poquito relegado era Mónaco Bordeaux se definía entre Bordeaux terminamos igualdad de puntos y salió campeón Bordeaux por diferencia de goles si se definía como en España que en España es por el enfrentamiento directo éramos campeones nosotros pero en Francia era por diferencia de goles salió campeón Bordeaux ese fue mi primer año después tuviste un breve espacio un breve digamos pasaje de dos años por declaración de Estrasburgo si yo me lesiono recalase en boca por pedido expreso de Pastoriza de José Marcos Sí yo me lesiono en Mónaco me rompo la rodilla y no juego más cuando estaba por renovar el contrato con Mónaco me rompo no me hago operar al principio pierdo tres meses después me opera paré ocho meses en volver entonces ya me quedaban seis meses de contrato con Mónaco y no tenía posibilidad de jugar me apareció Estrasburgo en segunda edición Estrasburgo era un equipo importante el presidente era Daniel Hecher el de la ropa que estaba en segunda estaba complicado fui y después esos primeros seis meses me proponen seguir dos años más salimos campeones ascendemos me eligen el mejor jugador y previo a que termine ese campeonato a mí me contacta primero me contacta River a través de de Paco Casal que tenía buenos vínculos con ellos se me caló de River yo ya había hablado con Estrasburgo que mi idea era volver a Argentina estábamos en el año 88 mi idea estaba muy clara por qué quería volver a Argentina y me aparece Boca me aparece Boca Boca en una situación complicada con el Pato Pastoriza del técnico Pato Pastoriza los que conocen Rosario del barrio de Refinería el mismo barrio de mi viejo vecinos Pato Pastoriza fue al mismo colegio que fui yo se casó en uno colegio que me casé yo jugó en Mónaco teníamos muchas cosas en común y llegó a Boca con el Pato Pastoriza del técnico tengo una buena yo decía siempre yo llegaba a Boca sabiendo la dificultad de Boca que Boca iba a ser mi trampolín para la selección que si yo rendía en Boca iba a jugar el Mundial y era mi objetivo yo llegué con ese objetivo yo venía a jugar el Mundial de Italia y a través de Boca yo tenía que llegar al Mundial primero en Boca me eligen el mejor jugador del torneo por delante de Klausen y de Redondo tiene que ser los muchachos que estoy nombrando por favor me da vergüenza decirlo y después empieza se va el Pato llega Kai Aymar yo recuerdo siempre y lo cuento siempre Kai estaba muy identificado con Central porque fue campeón de Central yo ya el fanatismo de Central lo había perdido porque había jugado en Nubles y yo digo ¿cómo me llevaré con Kai? no sé si qué pensamiento tendrá él y recuerdo que hacemos una gira por Japón y Los Ángeles y en un momento Kai me agarra y me dice vos conmigo vas a jugar el Mundial si yo tenía alguna duda cómo podía hacer la relación con Kai ahí se diluyó todo me dijo vos conmigo vas a jugar el Mundial empezamos el campeonato yo me desgarro un clásico contra River un día que hace el gol José Cuchufo el queridísimo Cuchu y eso fue entre semana el domingo nosotros jugamos contra Ferro yo no podía jugar porque estaba desgarrado y voy a saludar al hotel porque para estar cerca para acompañar al grupo y Kai me dice no te vayas que te van a llamar ¿quién me va a llamar Kai? no te vayas y estoy en el hotel y me dice pasan pasan a llamar a la cafetería y me pasan hola Juan sí el profe Echevarría el profe Echevarría profe no lo conocía te llamo de parte de Carlos ¿se quiere juntar con vos mañana en AFA? sí ningún problema ya voy corriendo ahora si quieren y al día siguiente me junté con Carlos y Carlos me dijo mira nosotros trabajamos así 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 si vos aceptás estas condiciones estás convocado por supuesto me estaba recuperando la lesión empezás a venir con nosotros nosotros acompañamos la recuperación y ahí empecé a entrar con la selección mayor con la selección de Carlos por supuesto ¿cómo fue ese previo digamos de gran parte del grupo ya consagrado en el equipo 86 vos te sumaste a ellos como el caso de Sotti por Sanzini Fabri Ernesto Lorenzo exacto sí sí digamos ¿cómo fue encontrarse con Carlos digamos Carlos Ricardo ya no estaba tan presionado por lo menos por los medios no no estaba presionado pero Carlos era una cosa impresionada no no lo de Carlos era era genial genial video 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 y la obsesión por mostrarte cosas por incorporarte conceptos era una máquina una máquina tirarte cosas mostrarte video mostrarte video mirá nosotros íbamos a entrenar como te dije con Menotti viejo gasómetro con Bilardo cuando se estaba construyendo la cancha de San Lorenzo había una sola tribuna en la cancha actual de San Lorenzo nosotros entrenábamos ahí íbamos ahí o íbamos a Español eran los lugares donde donde entrenábamos y Hernán Díaz te dije Fabri los muchachos de acá porque algunos ya habían ya habían salido del país el cabezón creo que ya estaba afuera me parece que Cani ya estaba afuera Troglio también entrenamos con los muchachos del país y después mi primer partido con la selección con Bilardo fue fines del 89 que jugamos contra Italia en Cagliari ese fue mi primer partido y ahí se incorporan los muchachos de afuera porque Burru seguía en Francia creo Diego por supuesto no éramos muchos los que estábamos acá yo recuerdo yo recuerdo que después previo al mundial nosotros viajamos 45 días antes nos vamos a un pueblito en la montaña Camerino y me parece que viajamos 7 o 8 jugadores de acá si no estoy errado éramos poquitos se incorpora Valdano se incorpora Valdano que había dejado el fútbol bien entrenar con nosotros ahí éramos pocos porque todos los muchachos estaban compitiendo allá claro Valdano probó pero finalmente no fue y recuerdo las declaraciones que dijo nadé todo el río y me ahogué en la rica pero bueno fuera de eso y ya entramos en el mundial perdemos con Camerún ¿qué pasa después del partido? en la finalización del partido ¿cómo era ese vestuario? era terrible el vestuario y sobre todo cuando volvimos a la concentración directamente a la sala donde hacíamos las charlas y la famosa frase de Bilardo si no si no clasifica ya era a ver uno había preparado todo era ganar el grupo para jugar siempre en Nápoles donde íbamos a ser podíamos decir que íbamos a ser locales el perder contra Camerún ya nos cambiaba absolutamente todo fue el equipo que más viajó si bien Italia es un país relativamente chico los que más viajaron fuimos nosotros recorrimos muchísimas ciudades y al perder contra Camerún Bilardo ya sabía que todo lo que estaba programado se caía entonces nos dijo ahora ya no me importa la forma en que clasifiquemos el tema es llegar a octavos de finales si no clasificamos a octavos de finales yo tiro el avión antes de llegar a Buenos Aires Bilardo lo decía convencido porque él pensaba así que iba a ser una derrota vergonzosa un papelón si no clasificamos a octavos y aparte de esa frase célebre que dice tiro el avión antes de llegar a Buenos Aires también nos dice esta es la derrota con esas cosas de los de los estudios de todo lo que Bilardo leía todo lo que tenía incorporado esta es la derrota más vergonzosa de la historia de la selección porque la vieron tres mil millones de personas este partido el partido inaugural lo vieron tres mil millones de personas esto se borra de una sola forma clasificando la final que la van a ver cuatro mil millones solamente de esa forma podíamos borrar lo que había sucedido contra Camerú que lo iban a ver cuatro mil millones y así empezamos a jugar sabiendo que cada partido era una final porque si no se dan los resultados nos volvíamos le ganamos a otra vez Unión Soviética se me cruzaba siempre mi camino perdón la Unión Soviética está bien no no ya no ya no porque se había indicado había caído el mudo en el 89 y la Unión Soviética se desintegraba digamos en el 90 exacto fue Unión Soviética también como en como en el Mundial de Japón Unión Soviética otra vez en el camino te persigue te persigue claro y nosotros vos fijate vos fijate lo que era el partido contra Rumania si ganábamos salíamos tercero en el grupo pero si perdíamos quedábamos afuera entonces ya pasamos a ganar uno a cero nos empatan rápido y ya era me da riesgo se está jugando el partido Unión Soviética a Camerún si Unión Soviética le hacía otro gol a Camerún si nosotros perdíamos quedábamos afuera entonces era especular arriesgamos vamos a buscar el partido para salir primero viste vas ataca un poquito pero retrocedo rápido el que hizo el gol de cabeza el que hizo el gol contra la Unión Soviética que es el periodo otro gol mañana en el Congreso él estaba en la pieza de al lado con Claudio con Paul no dejaban dormir decirle que no me dejaba dormir decíselo siempre no me dejaba dormir porque se ponía a jugar con el Nintendo que recién aparecieron en Nintendo se ponía a jugar con el Nintendo y vieron los octavos Juan vieron los octavos tremendos octavos contra Brasil que había una cierta parte del periodismo que ya tenían preparada la tapa era una carnicería si no pasábamos y pasamos de una forma increíble por lo que sucede en el primer tiempo por lo que sucede en los primeros 30 minutos después el partido después de los 30 minutos ya con predominio territorial de ello ya el partido fue más parejo el segundo tiempo es parejo mejor ello por supuesto nosotros todavía no estábamos curando las heridas y como habíamos llegado con Diego en infinidad de condiciones no estábamos bien no estábamos bien ese grupo tuvo yo creo que tuvo mucha mucha personalidad mucho corazón para llegar a donde llegó llega un partido raro contra Brasil y ese gol ese gol de Cani que yo creo creo que por lo que leo siempre uno de los goles más gritados de la historia de nuestro fútbol bien antes de continuar yo le voy a dar paso a Andrés o a Miguel que hacemos el seminario o a quien el colega está Daniel Pochini también quien quiera preguntarle algo Juan dale Andrés dale tranquilo ahí le dejamos a Juan si quieren preguntarle algo bueno y vieron justamente los partidos siguientes vino vino la semi con Italia después no pero Lugoslavia vino Lugoslavia vino Lugoslavia también partidos feos malos ya hacía mucho calor también jugamos 120 minutos no lo pudimos ganar nos anulan un gol puntudoso una mano que le corre una mano a Burro creo que fue en el suplementario si me parece que fue en el suplementario o fue en los 90 minutos al final de los 90 minutos y llegan los famosos penales los famosos penales que era Diego y empieza a crecer la figura de de Goico que estábamos casi afuera Goico ataja los dos penales y terminamos pasando y llegamos al vestuario y la famosa frase de de Diego yo divido Italia con ropa de jugador en el vestuario dijo yo divido Italia y salió y fue a la conferencia y empezó a tirar seguramente ahora van a pedir el apoyo de los napolitanos cuando para Italia Nápoles es el norte de África que los tratan siempre de forma despectiva y sucedió lo que preveía Diego fuimos a jugar en San Paolo y la gente estaba dividida la gente no quería que perdiera el ídolo no quería que perdiera Italia pero tampoco quería que perdiera el ídolo entonces el napolitano creo que se va con la sensación agridulce perdió la selección del país pero había ganado Maradona Juan me pregunta Lautaro Tardo ¿qué significa para vos la apertura de 92 en Boca y después bueno el conflicto que había internamente entre los dos otros grupos que había que y a ver nosotros veníamos golpeados habíamos perdido ese 91 clausura 91 una forma injusta privado de los dos mejores jugadores de la Torre después había hecho un torneo impresionante de haber salido invicto con récord pues habían hecho solamente 6 goles en 19 partidos el 91 fue un golpe duro duro y el 92 yo para mí fue una alegría inmensa más allá de que no pude jugar la segunda parte del campeonato porque era conseguir el objetivo era lograr el objetivo que que Boca volviera a ser el campeón del torneo local habían ganado la Supercopa la Recopa Sudamericana pero Boca tenía que ser campeón del fútbol local y después por por egos por egos terminamos desperdiciando una gran situación porque teníamos un gran equipo reforzado con dos jugadores espectaculares Mancuso y Reto Acosta y sin embargo por problemas internos ese equipo pasó en gran gloria no ganamos nada nos desgastamos en discusiones inútiles fue una lástima porque yo creo que ese equipo de Boca podría haber conseguido cosas más importantes Ángel Marín te pregunta ¿qué recordás del tobillo de Diego en Italia Novena? Uf yo recuerdo el tobillo de Diego pero también recuerdo la uña de Diego el dedo gordo el tobillo era una pelota de fútbol que se infiltraba todo el tiempo porque si no no podía entrar a la cancha después hace me acordar que quiero explicar el tema del 90 y 91 que ahí alguien me lo preguntó cómo lo sufrí cada final perdida el tobillo era una pelota de fútbol pero la uña la uña la tenía lastimada y no podía él no se podía calzar entonces ¿qué hacía? la zapatilla para los entrenamientos la zapatilla y los botines los recortaba para que la uña quedara al aire libre o sea que no no existiera el roce con el botín porque no se podía calzar lo que digo en ese mundial fue era verlo hecho hecho bolsa y sin embargo él no él no llevaba a todo fue grandioso grandioso lo de Maradona insisto no solamente el tobillo también la uña y voy y voy a explicar lo del 90 al 91 cuando yo dije me lo dio más la final del 91 la final del 90 ¿por qué? lo dije por los contextos los contextos nosotros volvíamos nosotros terminamos el partido del 90 volvimos muy golpeados por haber tenido una final que una final en la cual no éramos candidatos no éramos favoritos para nada porque todos saben cómo llegábamos con muchísimas pérdidas perdimos al Vasquito perdimos a Paul habíamos perdido al gringo Justi habíamos perdido uno más ah el cabezón Ruggeri salió en el entretiempo por la Pugalgia Checho Batista no estaba del todo bien habíamos perdido a todos los campeones del 86 y a Claudio que era la otra carta de triunfo uno por línea digamos uno por línea no éramos favoritos para nada si yo te digo con el equipo completo la final hubiera sido otra cosa entonces haber perdido la final en la que se perdió en la cual a pesar de todo nos recibieron como héroes nosotros nos subimos al avión de aerolínea que lo habían demorado para que pudiéramos llegar nosotros a embarcarnos y llegamos a Ezeiza de Ezeiza a la Casa Rosada tardamos 5 horas entonces el dolor por la final perdida se había borrado por la forma en que habíamos sido recibidos entonces al día siguiente nosotros salíamos a la calle y éramos nos trataban como héroes entonces la amargura había pasado en cambio en el 91 nosotros perdimos la final a mí me costó muchísimo recuperarme no podía salir a la calle fue un dolor terrible ¿por qué? porque en esa final del 91 éramos los favoritos éramos los que mejor habíamos llegado entonces fue eso lo que yo explicaba eran distintos los contextos en una nos recibimos como héroes y en otra yo no podía salir a la calle porque no me podía recuperar porque fue un golpe muy muy duro simplemente eso había dicho ¿viste? cuando vos decís voy a poner algo algo más duro ¿qué te dolió más? ¿la muerte de tu mamá o la de tu papá? mi papá no me lo esperaba entonces lo sigo llorando mi mamá lo pedía porque estaba sufriendo entonces tuve que poner hacer esa comparación para que algunos algunos pudieran llegar a entender a dónde iba a dónde iba mi mi explicación era una una cuestión de contexto por supuesto cómo no me va a doler perder una final del mundo pero la forma que habíamos llegado fue muy muy valorada en el país y sigue siendo valorada sigue siendo valorado ese equipo del 90 lo otro fue un golpe duro porque no lo esperaba hay la explicación de alguien que me lo preguntó no, está perfecto sí, porque Marcelo de la Rupi acá claro ¿por qué no sucedió lo mismo en su campeonato de 2014 en Brasil? no te escuché que acá Marcelo de la Rupi te pregunta digamos no pregunta a todos pero fundamentalmente a vos ¿por qué no sucedió lo mismo en el subcampeonato de 2014 en Brasil? ¿por qué no pasa lo mismo que en el 90? ¿qué ves? es raro pero igual ojo que a esos chicos lo recibieron bien cuando llegaron lo que pasa lo que pasa que después se juntó las finales de Estados Unidos y la de Chile y le cayeron mal la gente ha sido injusta con esa generación muy muy injusta porque no ganaron nada sin haber perdido ningún partido en los 90 minutos ni en Brasil ni en Estados Unidos ni en Chile no perdieron nunca y estuvieron a punto de ganar todo entonces ahora cuando se empieza a valorar a Messi a Di María yo digo que fueron se fue muy muy justo con los equipos de Higuaín con los Mancherano con todos los que formaron parte de esa generación entonces yo digo siempre va a ser muy difícil volver a tener una generación como la de ellos me parece que en algún momento va a haber que empezar a valorar lo que hicieron seguramente Juan aquí te pregunta también Chitán Berro digamos ¿qué relación tuviste con Diego Maradona dentro y fuera de la cancha y cómo viviste la vuelta de Diego como DT en este caso al gimnasio de Maradona no Diego a ver a Diego nosotros lo conocemos muy joven nosotros estuvimos en el cumpleaños 19 de él porque estábamos concentrados para jugar después del mundial de Japón ese partido homenaje que nos hicieron contra el Valencia estuvimos en la quinta de Olivo festejando con él tuvo una relación de compañero muy buena relación porque digo para nosotros siempre fue nuestro líder fue nuestro guía nosotros yo te dije antes tenemos un chat del juvenil estamos todos Diego no estaba pero siempre que había algo siempre que había algo del juvenil Diego estaba presente con su saludo con llamado a alguno de los compañeros Diego siempre estuvo muy cerca de ese juvenil y después en el 90 fue compañero y fue mi líder mi guía mi mi y todo porque Diego era eso no tenía mucho contacto no era fácil estar cerca de Diego y lo de yo creo que lo de gimnasia le permitió a él a ver recoger recoger el cariño de la gente me parece que lo que más le permitió gimnasia fue eso que digo recibiera el cariño de todas las hinchadas porque Diego había dejado de ser de boca el Napoli Diego había vuelto a ser el jugador del pueblo y en cada cancha que estuvo yo creo que se le hizo notar eso el agradecimiento por todo lo que hizo por nuestro fútbol Juan ahora tu opinión del otro lado del mostrador yo voy a sacar algo de panelista ¿cómo se ve del otro lado del mostrador? ¿cómo los ves vos a los jugadores hoy? ¿y cómo te veía antes el periodismo vos? a ver son distintas épocas son distintas épocas nosotros yo recuerdo en la época nuestra los periodistas entraban al vestuario nos estaban cambiando y estaban los periodistas ahí haciendo notas ahora es otra cosa ahora los de las redes sociales es complicado el manejo es muy muy difícil yo no viví esta época entonces no sé cómo podría haber reaccionado yo veo que ahora sobre todo los chicos de afuera los clubes tratan de protegerlo mucho más porque tiene la secretaría de prensa si vos querés hacer una nota con un jugador de afuera no los podés llamar y hacerse vos tenés que pasar por la secretaría de prensa que te lo autorice me parece también es una forma de protegerlos en la época nuestra todo esto no existía te llamaban directamente a tu casa es como que sea europeizado sí en la época mía te llamaban directamente a mi casa porque encima no existían los celulares al principio me llamaban al particular entonces son distintas épocas y es difícil es complicado y hay muchos medios mucho más medios de los que había en mi época entonces vos a veces escuchás cada cosa que bueno tenés que tener mucha paciencia y saber abstraerte un poco yo creo que los chicos si yo pudiera decirle algo traten de no leer nada de las redes sociales Juan aquí se quiere una de las últimas van de Belde apellido Belga dice ¿cómo tomas tu paso como manager? habíamos hablado del tema ese fue una linda experiencia no la volvería a repetir tuve libertad en muchas cosas tuve libertad para hacer lo que yo pensaba que era lo mejor yo creo que nosotros teníamos un gran equipo hicimos un gran equipo y estoy seguro porque los dirigentes decía hacía mucho que no teníamos un equipo así cuando llegaron Lodeiro Daniel Osvaldo la primera etapa de Daniel Osvaldo Daniel Osvaldo es un jugador es un jugador sensacional Lopérez yo recuerdo que el Vasco tenía muchísimo un gran equipo al Vasco se lo empieza a valorar ahora cuando te dicen en aquel momento que bien que jugaba a Boca yo recuerdo que Boca gana ese Boca gana el campeonato gana la Copa Argentina me van a decir pero el partido contra Central antes de Central Boca le había ganado a los equipos que le había ganado a Boca a Banfield a Defensa y Justicia de Holland que era un equipazo a Lanús de Guillermo que era un equipazo en semifinales y al Central le ganó tres días después de haber ganado un título con todo lo que significa la carga emocional y quedó eliminada la Copa por un incidente que uno nunca sabe cómo podría haber terminado faltaron a jugar 45 minutos no se podría jugar en ese momento yo digo siempre los partidos que ganaron en la cancha como Boca cuando pasó lo del Monumental Boca terminó jugando a pesar de que protestaron el partido el partido se tenía que jugar pero se tenía que jugar más allá que no se podía jugar en el Monumental por lo que pasó el partido se tenía que jugar la Copa había que ganarla en la cancha pero había que ganarla en la cancha en el 2018 y también había que ganarla en la cancha en el 2015 por eso yo digo en el 2015 faltaron 45 minutos River era superior en ese momento en un partido parejo una semana antes Boca le había ganado a River 2-0 en los últimos 5 minutos en el campeonato local entonces y ese Boca de la Copa creo que fue el único equipo argentino que ganó los 6 partidos de la fase de grupo entonces me parece que esa Copa si no hubiera pasado lo que pasó yo creo que Boca hubiera tenido muchísimas posibilidades la terminó ganando ganando River Boca hubiera tenido muchísimas posibilidades simplemente yo no digo no digo que esté lo que pasó es una vergüenza no puede suceder esas cosas en la cancha los jugadores de River no podían jugar el partido está bien que se haya suspendido el partido está mal que no se haya continuado se entiende ¿no? como está mal hubiera estado mal que no se hubiera jugado el partido revancha del 2018 12 en una Juan y te dejamos porque cumplo me dijiste hasta las 8 y ya todavía me jode el perro así que si querés seguir un poquito seguir ¿le podés dar de comer al perro tipo 22 horas? no, no lo tengo que sacar a pasear es la hora que sale a hacer sus necesidades 12 en una después una final ¿cómo ves la actual situación de Boca y crees que batalla digamos cómo ves esa batalla al frente del plantel y la otra es cómo ves la actualidad de las secretarías técnicas los consejos etcétera a ver yo creo que Batalla está bien tomó malas decisiones me parece en dos partidos clave que fueron River Vélez me parece que habría que apostar al proceso este porque se vio que Boca puede jugar bien como lo hizo contra Lanús lo hizo contra Huracán lo hizo contra contra Higo de Cruz yo dije después de ese partido que Boca me entusiasmaba que uno viste en la etapa de Miguel que decía voy juega a Boca que aburrido que va a ser porque juega de una forma que no le gustaba a mucha gente a mí no me gustaba tampoco en cambio con batalla le voy a decir juega a Boca estoy seguro que va a ser un gran partido en los partidos que ya insisto con Lanús con Huracán me sorprendió la postura del partido contra Vélez no me gustó porque vos podés cambiar el sistema pasar del 4-3-1-2 al 4-4-2 pero podés jugar mucho más alto Boca jugó metido en su campo prácticamente resignó a atacar no sé por qué cuando había hecho otra cosa le había dado buenos resultados no sé qué fue lo que pretendió Batalla más allá de eso yo creo que a Batalla hay que darle continuidad hay que apostar al proyecto este que Batalla se vaya consolidando como técnico y no se puede cambiar el técnico cada 5-6 partidos me parece que hay que apostar a los procesos largos tenemos un ejemplo bien claro en la vereda enfrente tuvo suerte en el sentido que sacó resultados de entrada y eso es importante pero después hubo momentos en los cuales ante la Supercopa Argentina que se jugó en Mendoza Gallardo no estaba bien sin embargo se siguió apostando a la continuidad de Gallardo ¿ustedes recuerdan en el 2018 después todo lo que consiguió cuando empezaron con la famosa frase la guardia alta que estaba en duda la continuidad se lo bancó a Gallardo y está haciendo y lo de Gallardo es espectacular muchacho es espectacular no reconocer lo que está haciendo Gallardo en River de alguien cerrado a mí me encanta ver jugar a River que lo diga alguien que está ligado a Boca o ligado no que que tiene su corazón en Boca que que me gustaría que Boca gané siempre yo no puedo no reconocer lo que hace Gallardo en River sería un necio y no hablaría bien de mí no sería el objetivo entonces la función que yo tengo yo tengo que tratar de mantener un cierto equilibrio la verdad sinceramente me encantaría que pierda siempre a River pero no puedo dejar de reconocer lo que hace Gallardo cómo se reinventa todo el tiempo cómo potencia a sus jugadores el fútbol que juega River es un placer sentarse a ver los partidos de River Juan bueno mira te mandan un agradecimiento de lo que estás viendo están agradecidos de que te haya quedado un minuto más y bueno están chochos con que estés acá a ver si pudiera haber alguna pregunta acá no acá hay un montón de la costada muchas gracias te dice Juan Correa van a ver ese fenómeno Juan un lujo escucharlo hablar de fútbol muchas gracias por compartir todas tus historias y experiencias con nosotros bueno yo te iba a preguntar acerca de Bilardo y de Menor no lo peor y lo mejor digamos qué recatás de cada uno además de otros técnicos claro me parece que hay que terminar con el tema ese de la vista menotista para mí los dos han cambiado la historia de nuestro fútbol acá le doy en primer lugar al flaco porque vos sos más joven que yo yo recuerdo perfectamente apenas me llevas cuatro años pero para los chicos yo recuerdo perfectamente lo que fue lo que fue haber quedado eliminado del Mundial de México el famoso partido en cancha de Boca contra Perú el gol de Cachito Ramírez 69 claro me recuerdo perfectamente porque también fue convocado Kempes lo que fue el Mundial de Alemania fue una vergüenza todo lo que pasó se fue el técnico Sibori se fue Sibori y agarró un triunvirato en realidad esa selección clasificó con Sibori después pillaron y cuchero Baraka y fueron a la mano clasifica con Sibori que le gana 3-1 a Paraguay con los goles de Ayala y de Guerini mira y de Chupete Guerini a mí me dijo hace tres meses atrás que en realidad no le cumplieron 3-1 en cancha de boca era un desastre la selección argentina entonces el flaco llegó para poner orden para priorizar lo que era el tema de la selección argentina ese es el gran mérito que tuvo el flaco y sobre todo darle lugar a los jugadores del interior porque ustedes toman la selección del 78 hay muchísimos jugadores del taller de Córdoba de Central darle lugar a los jugadores del interior me parece que ese fue el gran trabajo que hizo el flaco que la selección fuera prioridad la organización de las selecciones nacionales digamos y el tema es todo el flaco Julio Villa nos comentaba eso otra vez en el Seminario de la Historia de los Mundiales eso es todo del flaco después Carlos siguió el camino que había sentado que había sentado Menotti la selección volvió a ser prioridad a partir del 74 entonces entrar en ¿qué es más importante? Menotti los dos lograron los máximos para el fútbol argentino entonces parece que tenemos que terminar con esta esta diferencia que había en su momento los dos fueron importantísimos los dos fueron campeones los dos marcaron una huella entonces a cada uno su lugar en la historia y reconocer lo que hicieron por nuestro fútbol bien te mandan saludos acá dicen mandale un saludo a mi papá se llama Juan Carlos Sosa dice un chico acá pero bueno saludo grande no terminaríamos con nada por último ¿quién es Juan Simón? mi señora está cocinando 100% ahí del año 2013 que no escuchen yo soy fastidioso histérico no sé pero muy leal muy 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 apegado a mis afectos muy apegado a mis afectos con muchísimos principios ¿me podrás contar por último la anécdota de tu padre cuando casi escuchás para River y ese diálogo que tu padre estuvo con y continuó con Patrino yo jugaba al club Río Negro y estuve dos semanas viviendo en Buenos Aires como jugador de River porque yo me había probado me había mandado tengo tiempo a mi al final del 75 yo tenía un tío que trabajaba en la fábrica John Deere en Granero Baigorria pegadito Rosario que trabajaba con el papá de un jugador de River de Palito Lonardi que era el suplente de Pasarela si el flaco Lonardi alto rubio claro rubio exactamente y mi tío me decía yo te voy a hacer probar en River y yo le decía bueno sí sí le decía pero como diciéndole no me rompas yo te voy a hacer probar en River yo te voy a hacer probar en River y finales del 75 yo vengo a probar a River para darle el gusto a mi tío hago dos prácticas libres cuando van jugadores de todos lados y me dicen te vamos a volver a convocar empieza el 76 y me convoca pero para entrenar con mi categoría juego tres partidos anduve bien bien porque recuerdo que los tres partidos que jugué nunca los hicieron goles y la gente arriba empieza queremos comprar te vamos a comprar te vamos a comprar te vamos a comprar yo empiezo el colegio en Rosario y en un momento lo dejo porque la gente de River decidió comprar venite a Buenos Aires que nosotros te vamos a comprar dejá el colegio y empezá a buscar colegio en Buenos Aires yo había empezado a buscar colegio en Buenos Aires y dejé el colegio en Rosario y estuve dos semanas en las cuales entrenaba con la tercera y la primera principio del 76 River había sido bicampeón en el 75 o sea entrenaba con los monstruos que habían sido bicampeones y recuerdo siempre recuerdo que el sábado un sábado yo no había podido jugar porque todavía no habían comprado pero entrenaba todos los días un sábado llega mi viejo con el dirigente del club Río Negro donde yo jugaba en Rosario y mi viejo me dice mira cuando te ponga esa camiseta y yo digo para 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 que todavía no se firmó pero sin saber nada yo pensaba se firmaba ese día sin saber nada yo digo para papi que firmemos y en un momento pasa Osvaldo Díez Osvaldo Díez era el coordinador de River y le dijo a mi papá no sé la calentura que tengo que esto y que lo otro que lo que están haciendo no tiene nombre es una vergüenza ahí ya vimos algo raro y lo agarra Patrick Noer que era el vicepresidente de Aragón Cabrera y lo llevan a mi viejo y le dice si usted saca si usted lo saca libre nosotros le pagamos a usted y mi viejo le dijo verdulero levantarte a las tres de la mañana todos los días toda su vida verdulero mi vieja acompañaba yo de vez en cuando ayudaba un poquito mi viejo verdulero le dijo no no señor usted está equivocado usted no tiene que hablar conmigo usted tiene que hablar con el dirigente del club donde juega Juan conmigo a mí no me tiene que decir absolutamente nada si usted quiere que venga arreglen con el club no conmigo es una palabra de mi viejo quería darle plata a él para que tratar de sacarme libre y no tener que pagar lo que pretendía el club eso es lo que me inculcaron valores principios te pinta de cuerpo entero no solamente a tu padre a mi viejo a mi viejo un nuevo universario de pasacimiento sino te pinta te pinta a vos así que gracias por esta charla sinceramente ya fuiste muy generoso porque uno lo hace para que para los chocos también dejarle algo al que viene atrás Juan vos sabes de eso sabes lo que le inculco yo a mis hijos o trato trato después cada uno absorbe lo que quiere acá me dice Miguel Mendoza que digamos si llevamos adelante el seminario gracias a tu perro lo tengo acá abajo esperando no sé si se ve bien alguna pregunta más chico ahí lo tengo bueno alguna pregunta más y cerramos acá pregunta Miguel si no era el papá de Jean Pierre Noé del actor claro ajá viste Patric Noé es el papá de Jean Pierre exacto es el papá de Jean Pierre sí señor sí bien una dice muchas gracias por la charla César Po no dobleó César Po gracias también muchas gracias dice Micaela Galicia muchas gracias bueno enormes las gracias Juan comías digamos el reiniero comía la pala de ustedes como llegaste en el 83 una vez después que la princesa se mató en un accidente digamos automovilístico donde manejaba la hija menor sí salir paso estoy no no ahí está ahí está ahí está sí bueno yo estaba muy vinculado al club hasta hace muy poco después lo compró hace un tiempo lo compró un ruso que es el dueño ahora pero en aquel entonces era el equipo del príncipe y él estaba estaba muy muy vinculado en los muchísimas yo diría que casi todos los partidos local él estaba en la cancha y tuve la posibilidad de comer tuve la posibilidad de comer con el grupo tuve la posibilidad de comer una comida mucho más íntima de 5 o 6 personas era uno más uno más uno más siempre y que él estuviera no me había visto y justo pasó un compañero que me ve y le comenta al príncipe le comenta ah está Juan y yo estaba con mi ex en ese entonces bueno en ese entonces mi ex actual y y me dice anda a saludar digo no no terminamos de comer y ahí me levanto y lo voy a saludar cuando nos vamos paso y lo saludo y antes que yo me levantara se levantó él y vino él a saludar tenía tenía esas cosas tenía esos gestos si de buena educación de buena educación de buena educación yo esperando terminar de comer y él se levantó y vino él a a saludar ejemplos que nos faltan en el mismo edificio de Mirabó ahí vivía Miquel y Arboretto y Edi Chiver que eran dos pilotos de Fórmula ¿no es así? si bueno ahí te cruzabas con muchísima gente conocida a dos cuadras tenía el negocio de de Bion Bor que también vivía ahí Guillermo Vila también Guillermo Vila Guillermo Vila claro Guillermo Vila ahí en Mónaco la conocía Gabriela Sabatini que jugaba el torneo de Junior no en Mónaco lo jugaba en Misa en Misa sí en Misa se jugaba en Misa en ese entonces las mujeres no jugaban en Mónaco se jugaba en Misa el torneo juvenil y ahí la conocía a Gabi y a y a Mercedes Paz estuvieron en casa así que fue una una muy linda experiencia lo de Mónaco ¿a qué jugadores enfrentaste enfrentaste en el juego francés? no sé arranco a ver a Burruchaga lo enfrentaste o no o después a Burruchaga lo enfrenté él jugando en Nantes creo que ese partido también jugó el Vasquito con la Articochea después enfrenté a Alberto Tarantini lo enfrenté en Bastia y en el Toulouse y en el Toulouse a Beto Marcico lo enfrenté en el Toulouse enfrenté a Carlos Bianchi y él como técnico en el Rennes te iba a decir porque Bianchi vieron en el 81 en Argentina y fue goleador con Bélez y fue goleador hasta el 80 ya sí no pero yo fui después 80 80 eso fue ese anterior a él lo enfrenté como técnico claro como técnico él estaba en el Rennes y yo en Estrasburgo después a un chileno enfrenté a Ivo Basay que después fue compañero mío en Boca en Boca no había muchos argentinos en ese entonces en Francia tampoco a Fernando Zapia que jugó salió de las inferiores de River o a Demex que no ganaron la final de la Copa de Francia Enzo Trocero en el antes no, no, no ya había no ya había pasado eso estaba independiente Enzo es más grande independiente claro sí, sí, sí Enzo es mayor no llegué a enfrentar a Víctor Ramos no llegué a enfrentarlo que fue compañero mío en Nubels y después fue a Francia y en la primera época estuvo en al Potro Domínguez en frente al Potro Domínguez en el Niza claro porque a vos te llevó como también llevó a Enzo Trocero a Francia a vos te llevó no recuerdo Rafael Santos con Rafael Santos exacto llevó a todos De Leonis entre ellos De Leonis De Leonis Domínguez Da Fonseca Ángel Marcos Lleva a todos Lleva a todos estamos hablando de Ángel Marcos Chacarita 1969 claro claro pero bueno bueno Juan gracias Enzo por estos 23 minutos de más te los debemos pero fundamentalmente por lo menos una bolsa de alimento sí, seguro seguro ya está ya está Juan gracias reitero en serio por tu generosidad por tu compleza y por haber dejado algunos chingos un placer algunos aplauden mirá mirá viste gracias gracias Juan gracias un abrazo a la distancia y buen cierre abrazo abrazo bueno bueno habilitamos los micrófonos acá bueno ¿qué les pareció la charla con Juan? un lujo para mí escucharlo hablar de fútbol tremendo bien 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 linda la charla con Juan alguien más quiere opinar chicos agradecer tal cual bien muchas gracias por la charla quedó algo en el tintero o repasamos un poco todo de uno si no profe primero como decían los chicos agradecer la oportunidad porque nada fue un lujo poder escucharlo a él así como de mano a mano porque bueno siempre es un lujo escucharlo porque es una persona que habla siempre con mucho respeto y con una visión muy analítica o sea por más que se nota que como dijo